Aló, malu, malu Shakira en mi cadera, no te mientes Tengo salsa que representa a toda mi gente Latina en casa para prender el ambiente Llamen al 911 que esto se puso caliente Traigo el sabor de la vana, que no lo deja dormir Sangre y cultura cubana, que llevo muy dentro de mi Como ahora salió con lectura, adiando paz y lagura Esto es pa' toda la cultura, lista que ya estoy segura Se puso guao, con mi tumbao Esa nenita lo tiene a rata Aló, malu, malu Aló, malu, malu Aló, malu, malu, rápido o lento Aló, malu, malu Aló, malu, malu Aló, malu, malu Ahora con la mano arriba Paso adelante y ahora agarra la rodilla Ahora con la mano arriba Dale perreo pa' olvidarnos de la vida Traigo el sabor de la vana, que no lo deja dormir Sangre y cultura cubana, que llevo muy dentro de mi Como ahora salió con lectura, adiando paz y lagura Esto es pa' toda la cultura, lista que ya estoy segura Soy canso guao, con mi tumbao Esa nenita lo tiene a rata Aló, malu, malu Aló, malu, malu Aló, malu, malu Rápido o lento Aló, malu, malu Aló, malu, malu Aló, malu, malu Rápido o lento Rápido o lento Rápido o lento